Y vuelve, el auténtico cuarteto continente, eso, eso, eso Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú deseaste en mí este gran dolor, que hoy me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor, que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me haces daño tu desamor, estando alertos quizás tengas paz A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor Así, así, así chorita, siempre para tu amargo amor Y para tu reloj en el pecho Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú deseaste en mí este gran dolor Que hoy me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar De por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás te da paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás te da paz Este amargo amor, este amargo amor 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 ¡Suscríbete al canal!